Comerciantes y policías municipales se ven nuevamente enfrentados en el pasaje Juana Caballero. Los más de 30 comerciantes de verduras se mostraron indignados por el accionar de la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar para el decomiso y retiro del comercio informal de este sector, según informó el jefe de la Policía por órdenes directas del gerente de desarrollo económico, Dani Luján. A pesar de nada, empezaron a voltear todas las mercaderías, que son tomates, de toda esa cuestión de malogar, encima vinieron a agarrar sus cigarros y así actúan y trabajan sus gentes municipales. Y además todos los que ponieron listos y nos botaron de todo el rincón. A pesar de la reunión pasada con el alcalde Henry López de la provincia de Huancayo y las gerencias tanto de seguridad ciudadana como de desarrollo económico, donde se acordó vender con total normalidad, siempre y cuando cumplan con el convenio de orden y limpieza, el cual hasta la fecha lo han estado haciendo. ¡Joder! ¿A qué nos quieren quitar todavía nuestra mercadería? ¿Y todavía que están cobrando en la calle de la gente? ¡Un favor, joven! ¿De dónde vamos a llevar a nuestros hijos, pan del día? ¡Que están estudiando! ¡Están robándonos ahorita, joven! Aunque este acuerdo fue desconocido por el gerente Dani Luján, quien llegó hasta el lugar, asegurando que nunca hubo una mesa de diálogo con dichos comerciantes, solicitando a la directiva poder acercarse al Centro Internacional de Negocios para llegar a un acuerdo. De no encontrar solución a sus reclamos, los comerciantes anunciaron que tomarían otras medidas radicales. Con ellos todavía no he llegado a acuerdo, con ellos todavía, y eso es justamente lo que necesito que hagan ellos, se organicen y vengan a conversar a la gerencia. El señor me acaba de comunicar de que hay un documento que ha presentado. Ahora, posterior a eso, que vengan y se acerquen a la municipalidad para poder conversar y ponernos de acuerdo. ¿Con qué comerciantes habría tenido este diálogo? No tengo, ahorita acaba de mencionar el señor. ¿De los otros sectores? No, ya hemos conversado con Cajamarca, Ferrocarril y demás cosas. Pero para la parte de acá arriba, recién, todavía no hemos secado a nadie. Y por eso es que estamos trabajando, de tal forma de que ellos vengan a la gerencia y ponernos de acuerdo, cuáles van a ser las condiciones de trabajo que van a tener ellos.